Hace unos días, el periódico francés L'Equipe sacó a la luz los contratos de los jugadores mejor pagados de la Liga Española de Fútbol. Y yo estoy aquí para contártelo. Repasamos los futbolistas con los salarios más altos de España. ¿Quién será el que más billetes se lleve para casa? En el puesto número 6 encontramos a Jano Black, el portero esloveno del Atlético de Madrid, único jugador del club madrileño en aparecer en esta lista. Su rendimiento a lo largo de los años es incontestable. Por ello se embolsa más de 20 millones de euros brutos al año. En el top 5 aparece Gundogan, uno de los últimos fichajes estrella del Barça, que además llegó a coste cero procedente del City de Guardiola. Cobra la misma cifra que Oblak. Algo más de 20 millones se lleva para casa el talentoso centrocampista alemán. Primer jugador del Real Madrid que aparece en la lista. Hablamos de Jude Bellingham. El jugador inglés está rindiendo a un altísimo nivel, siendo uno de los jugadores de moda de la actualidad del fútbol mundial. Todo un líder en Madrid e Inglaterra. También comparte honorarios con Gundo y Jan. 20 kilos para la hucha. Abre el top 3 otro de los futbolistas que está en boca de todo el mundo. Vinicius Junior. El eléctrico extremo brasileño se ha despojado de su cartel de impreciso y fallón. Y se ha postulado como uno de los mejores atacantes de todo el planeta. Y su contrato así lo atestigua. Misma cifra que sus compañeros. 20 palos verdes por año. Robert Lewandowski es uno de los mejores artilleros de las últimas décadas. Así lo demostró en Dortmund, en Múnich y ahora en Campas. Pero tampoco ha descuidado su estatus económico y se aseguró firmar un gran contrato en el club catalán. Tanto es así, que es el segundo jugador mejor pagado de toda la liga. Con más de 22 millones por año. Y llegamos al top 1. Al futbolista mejor pagado de toda la liga EA Sports. Y además, seguro que será una sorpresa para muchos de vosotros. Se trata del defensa austriaco David Alaba. Sí, Alaba llegó gratis al Real Madrid. Y quizás esa sea la razón principal para tener semejante contrato. Que lo aúpan al número 1 con más de 22 millones y medio de euros brutos por campaña disputada. Casi nada al aparato. Estoy convencido de que nombres como Griezmann, quizá Pedri puede ser y sobre todo Frenkie de Jong os han rondado la cabeza. En este top, antes de empezar, estoy convencidísimo de ello. Pero no, los 6 nombres, los 6 sueldos más altos de la liga española, según ha puesto el equipo hace 2-3 días, no más, para cuando estéis viendo este vídeo. Pues en estos 6 que habéis visto aquí, un jugador del Atlético de Madrid y el resto combinado entre jugadores del Barça y del Real Madrid. Suena un poco lógico, ¿no? Quizás son los equipos más potentes de la liga española. En comentarios me ponéis qué nombres esperabais, qué nombres creíais, o si os cuadra, si os parece bien, si están bien remunerados estos 6, porque seguramente hay un poco de polémica. Os leo en comentarios cualquier tipo de petición en comentarios también, a lo mejor queréis alguna comparación con otras ligas o de otro tipo de deportes, por supuesto. Me gusta, suscripción, para más vídeos relacionados con el mundo del deporte y, por supuesto, con el mundo de los videojuegos y el deporte. Todo unido. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta la próxima. Chao.